El Caminar de Cepso Queridos hermanos, hoy deseo sinceramente alegrarnos porque hemos tenido una jornada que la habíamos preparado por los 50 años del Caminar de Cepso, en comunión con la Iglesia. Esta jornada estaba ya programada para octubre, pero con los acontecimientos de nuestro país tuvimos que retrasarla un poco. Gracias a Dios, con la ayuda de Jesús Osorno, el padre de Fátima, párroco de Fátima, se ha hecho posible esta jornada. Hemos tenido más de 60 participantes, entre gente pastoral que también nos ha colaborado, y en realidad esta ha sido una jornada arqueocesana, donde todos hemos estado inscuidos para esta jornada. Hemos tratado de hacer grupos de trabajo a partir de la disertación que nos ofrecía el padre Jesús Osorno, en el cual él insertaba 10 puntos muy importantes. Hemos hecho cinco grupos de trabajo en los cuales ellos han plasmado todas las ideas y el trabajo nuevo que se deberá hacer dentro de la Iglesia. Sabemos que es nuevos tiempos, la Iglesia nunca va a cambiar, estamos modernizados, estamos yendo paralelo a eso, o siguiendo con la nueva tecnología, y creemos que la Iglesia nunca va a pasar de moda. La Iglesia siempre va a estar ayer, hoy y siempre. Después de haber nosotros recibido esa savia de padre Luis Osorno, hemos formado cinco trabajos, o cinco grupos de trabajo. En cada uno ha podido plasmar en papelógrafos el sentir real de lo que piensan los jóvenes, los niños, los jovencitos, o sea, la participación general de todos quienes han estado muy, muy contentos por esta jornada. Lo que ellos veían que en realidad la vivencia de estos últimos acontecimientos en el país ha hecho que aflore más esa religiosidad, ese compromiso con la Iglesia. Entonces eso ha hecho que nosotros y la gente que ha estado en los trabajos de grupo ha recalcado que la Iglesia siempre va a estar fuerte, las comunidades eclesiales de base son la base y algo muy importante dentro de las parroquias, ya dijeron dos o tres veces en los papelógrafos que éramos las células vivas en la Iglesia moderna, en la Iglesia actual.